Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches de nuevo. Bueno, ahora es miércoles, ¿no? Este, Caro ya les dio un live el día de ayer, martes. Ahora me tocó a mí el miércoles. Yo quería darlo martes, pero no, no se pudo, y aquí está ahora, este miércoles, un punto de las 8 de la noche como siempre. Pues esperemos que alguien se conecte, esperemos que alguien se conecte. Este día vamos a hablar sobre el tema del poder de Facebook para los asesores inmobiliarios. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta este tema? Y mucho porque yo veo, digo, yo no soy asesor inmobiliario, yo soy, como ustedes saben, soy evaluador. Entonces el tema, en el tema de la evaluación, pues yo veo el trabajo de los asesores inmobiliarios. Aparte, pues estamos en el proyecto de inmobiliaria con Caro Taviño, y pues estoy involucrado en el tema inmobiliario de cierta forma. Entonces yo veo que en el tema inmobiliario, pues es una relación persona a persona. En la venta del tema inmobiliario es persona a persona. O sea, puede haber, pues hay una persona muy importante, un director general de una empresa, y ese director general va a comprar una casa. Entonces el director general o la esposa va a ver la casa. O sea, no envía a alguien, es algo muy personal. El tema de comprar la casa de donde uno va a vivir es algo muy personal que no se lo cede a nadie. O sea, esa persona va a ir a ver esa casa, porque en esa casa es donde va a vivir, donde va a dormir, donde va a pasar fiestas y posadas, donde ustedes quieran. Entonces, es algo muy personal. Es una relación muy personal la que se desarrolla entre el comprador y la casa. O el intermediario que es el asesor inmobiliario. Entonces el Facebook es una plataforma buenísima para ustedes los asesores inmobiliarios, porque está especialmente hecha para relaciones entre personas. Entre personas y no entre empresas. Es persona a persona. Entonces el Facebook es el lugar ideal para ustedes. Y le voy a decir por qué. Pues porque en Facebook las personas tienen sus perfiles y pueden compartir cualquier cosa que les llame la atención. Puede ser casas o puede ser lo que ustedes quieran. Cualquier tipo de producto o servicio se pueden compartir entre personas. Entonces para empezar, ya que se conectó a varias personas, les voy a... Pero vamos a empezar con el 1.0. Facebook 1.0. Digo, yo sé que en el mundo mucha gente ya sabrá del tema, pero más vale explicarlo, por si acaso alguien no lo sabe. Facebook tiene diferentes tipos de perfiles. El perfil que todo el mundo tiene, o los que tienen Facebook, el perfil que tienes, que debes de tener por fuerza, para tener Facebook, es el perfil personal. Es el perfil de, no sé, el perfil mío, Marcelo Estrada. O sea, ahí tengo a mis amigos, ahí a mis conocidos y a los amigos de mis conocidos. ¿Cómo se hace esa red? Pues esa red se hace a través de solicitudes de amistad. Juan Pérez me conoce y me manda una solicitud de amistad. Y ya sí, sí conozco a Juan Pérez. Entonces le doy que sí y lo acepto. Entonces ya es mi amigo. Entonces él ya puede empezar a ver mi contenido, ya lo puedo yo etiquetar, él me puede etiquetar a mí y así. Entonces ese es el perfil personal. Y luego después tenemos otro tipo de perfiles, que son los perfiles que les quiero explicar a ustedes. ¿Qué es el perfil de negocio? ¿O es el fanpage? ¿Qué tal, Rodrigo García? Sí, bastante frío, de hecho. Entonces tenemos la fanpage, que es el perfil que se tiene como negocio. Esa fanpage, la única forma de tener una fanpage es primero tener un perfil personal. Con el perfil personal creas una fanpage. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un perfil personal y una fanpage? Pues que el perfil personal es más difícil hacer relaciones, porque las únicas personas que pueden ver mi contenido o las únicas personas que pueden tener acceso a lo que yo hago, lo que yo digo, son mis amigos. O sea, me tuvieron que haber pedido una solicitud de amistad previa. Y en el caso del perfil de fanpage, pues ahí cualquier persona puede ver el contenido y le pueden dar like. Si le dan like a la página, ya se conectan, ya no necesitan que yo les diga, ah, sí, sí te conozco. Ahí la conexión es automática. Entonces le dan like o le dan seguir y te siguen. Entonces ya todo el contenido que vayas creando lo pueden ir viendo esas personas sin necesidad de que tú los hayas aceptado como tus amigos. Ese es el perfil, es el perfil del negocio. Es el fanpage, como se le llama. Entonces, yo digo que la mejor forma de que ustedes puedan trabajar como asesores inmobiliarios es a través de una fanpage. Tienen que crear una fanpage. Ahí hay dos formas de que pueden crear esa fanpage. Una, lo pueden hacer como figura pública, porque yo sé que muchos asesores inmobiliarios trabajan por su propia cuenta. O puede ser como un tipo inmobiliario. Entonces puede ser Marcelo Estrada, el asesor inmobiliario, o puede ser Estrada, Navarro y asesor inmobiliarios. Puede haber esas dos vertientes. O sea, cualquiera de esas dos vertientes funciona. Pero yo, ¿qué le recomiendo? Yo le recomiendo más a ustedes que utilicen el perfil de figura pública, o sea, que utilicen su nombre. Marcelo Estrada, asesor inmobiliario. Es mejor así, porque lo que yo creo que sucede en la mayoría de los casos de ustedes es que los conocen por su nombre. O sea, saben que Juan Pérez es el asesor inmobiliario. Saben que Juan Pérez es el que vende casas. Entonces, para que sean más localizables y empiecen a generar marca personal, pues utilicen su propio nombre. Y ya no como el perfil personal, sino como perfil de figura pública. Entonces, esta es la recomendación. Utilicen el perfil de figura pública, que se llame igual que ustedes, sí, pero es la figura pública. Entonces, solamente le dan like, y ya con eso están conectados, y ya todo el contenido que ustedes pongan, las casas que ustedes publiquen, las propiedades que ustedes publiquen, la van a poder ver toda esa gente sin necesidad de que sean sus amigos. Son sus conocidos. Pero es a través de un perfil de fanpage. Eso es lo que yo recomiendo más, ¿no? Les digo que el Facebook es la mejor forma de comunicarse con sus clientes potenciales. Entonces, existe Google, por ejemplo, porque Google funciona, pues, o pagándole o creando una página de internet en donde ustedes pongan sus propiedades. Y la gente, al momento de buscar o teclear casas en cumbres, aparezca la página de internet de ustedes. Y luego la persona se meta a la página de internet, visite la página. Son muchos pasos para poder llegar a ustedes. Y, en cambio, en Facebook, como son personas, igual les comparten una casa, igual les comparten una propiedad que les va a llegar a interesar a alguien. Y, pues, ahí pueden hacer clic y ahí se puede tener alguna relación entre ustedes y la persona, el cliente potencial, ¿no? Bueno, entonces, como les digo, entonces, crean ustedes un perfil público, un perfil público que sea el nombre de ustedes, y ahí es donde pueden empezar a publicar sus propiedades. O sea, la recomendación que yo les hago es que no sea puro publicidad, o sea, no sea puro contenido de que cazan cumbres, cazan cumbres. O sea, eso de repente cansa. Entonces, yo digo que publiquen un 80% en cuanto a contenido y 20% de casas o de publicidad, porque la gente se cansa de ver pura publicidad. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, aquí lo importante es que se especialicen en algo. Es como los doctores. Cuando les duele la rodilla, van con un médico general o van con un traumatólogo especialista en rodilla. Pues van con un traumatólogo especialista en rodilla, ¿no? Mucho mejor, porque es alguien que se especializa en eso. Entonces, yo les recomiendo que se especialicen, por ejemplo, en una zona. Zona cumbres, zona country, carretera nacional. Especialícense en una zona en específico y creen contenido sobre el tema. Dices tú, ¿para qué? ¿Qué es contenido? ¿Qué les doy? Bueno, pues, por ejemplo, hablen sobre los restaurantes, lo mejor los restaurantes en la zona cumbres. Si tú te dedicas a pura zona cumbres, pues habla sobre la zona cumbres. Habla sobre los restaurantes. Habla sobre las ampliaciones que van a hacer. Sobre las cajas de los vecinos que tienen, sobre X o Y. Habla sobre la zona. Especialícate en una zona o varias zonas, pero que te conozcan a ti como el asesor, que se la sabe de todas, todas sobre la zona norte, sobre la zona X. ¿Por qué? Porque después la gente te va a empezar a buscar para ofrecerte propiedades o para que les vendas sus propiedades en la zona X, que es la zona que tú ya te la sabes de memoria y es la zona en la que tú has vendido ya casas. Entonces, también publica cuando vendas la casa. O sea, vea, vendido, o sea, vendido. Gracias por su preferencia o X. Entonces, tienes que empezar a crear una relación entre tus posibles clientes y tu persona, tu perfil, tu figura pública. O sea, la gente te tiene que empezar a ver como un experto en la zona Cumbres, por ejemplo. Te tiene que ver como un experto en esa zona o como un experto en el X tipos de inmuebles, ¿no? Exactamente, ¿sí? Hablar sobre la zona, Raúl. Entonces, habla sobre la zona, habla sobre los colegios, muy importante. Habla sobre los colegios. Mira, esta casa, esta zona tiene estos colegios, los mejores colegios de la zona Cumbres. O sea, la cosa es que te hagas tu autoridad en la materia. Tú sepas sobre la zona, sepas valores, sepas las mejores vías de acceso, sepas qué colegios hay. O sea, acuérdense, hay que recordar que cuando le estás vendiendo una casa a una persona, o sea, yo como comprador, yo no veo una casa. O sea, yo no estoy comprando una casa, yo estoy comprándome una vida. O sea, tiene que pensar en eso. O sea, yo estoy comprándome una vida nueva. O sea, si tú piensas como vendedor que estás vendiendo una casa, pues yo le digo que estás equivocado. No estás vendiendo una casa, estás vendiéndole una vida nueva a una persona. Y entonces, tienes que tropicalizar toda la experiencia del comprador para la vida específica de esa persona. Si tiene hijos, si tiene dos hijos, pues le enseñan la casa, le dicen, mira, esta casa tiene tres habitaciones, Juanito y Marianita van a poder tener su cuarto especial para ellos nada más, y el cuarto de los papás, y está cerquita de la escuela, bla, bla, bla. O sea, le venden la experiencia. El tráfico a tal hora, pues está tranquilo, o sabes que está fatal a estas horas, no salgan, o les recomiendo esta zona mejor. Y estos restaurantes están súper buenos. Mira, de hecho, aquí tengo cupones de descuento que me dieron en este restaurante. O tengo una recetación especial para ustedes. O sea, que ustedes sean expertos en la zona. Eso es a lo que me refiero. Bueno, y cuando hablas de ser experto, no nada más, este es un ejemplo. O sea, tú puedes ser experto en el tema de rentas de casas en la zona, o puedes ser un experto en la venta de naves industriales. O sea, el tema es de que te especialices en algo y que te ven como autoridad en la materia y empiezas a publicar contenido en ese parafil público que tienes. Empiezas a publicar sobre la zona, sobre tu especialidad, para que te vean como un experto en la materia. Eso es lo importante. Entonces, la gente te va a empezar a preguntar y te va a empezar a consultar y te va a dar oportunidad de empezar a meterte en ese nicho de mercado que es el que tú estás buscando. Son a cumbres, por ejemplo. Entonces, el tema de que la gente te ve como un experto en la materia y tú puedes dar contenido, 80% contenido y 20% venta para que no los atures, no los fastidies con venta. La gente va a llegar a un punto en que la gente te va a empezar a preguntar y te va a empezar a pedir casas o departamentos de la zona porque tú eres el bueno en la zona. Nadie más habla sobre eso, nadie más la maneja en la zona como tú la manejas. Tú vas a hacer la autoria en la materia, en naves industriales, en renta de casas, en renta de departamentos, en edificios, pero tienes que realmente hacerte un experto en la materia. O sea, estudiarle, leer, publicar, hacer lives, preguntas, respuestas, acudir a sesiones de networking. Yo no soy agente mobiliario, pero ustedes saben precisamente dónde te puedes acercar para obtener la información, el periódico, redes sociales. Todo ese tipo de información la compartes con la gente de la que tú quieres que se acerque hacia ti y de la zona o del tipo de inmuebles que te interesa a ti comercializar. Hazte experto en la materia. O sea, ¿con quién van a ir? ¿Con la persona que maneja propiedades en toda la República o en todo Monterrey o con el experto? En zona cumbres. Así de sencillo. Te tienes que especializar en lo que tú haces. Tienes que colocarte como experto en la materia. Por eso es lo que se le llama marca personal. Eres el experto en X materia en el que todo el mundo te va a preguntar y tú le vas a dar contenido a la gente que tú siempre te van a agradecer porque no lo saben. No van a saber. Y tú sí vas a saber y tú lo vas a poder asesorar. Porque acuérdense que ustedes no son vendedores, son asesores inmobiliarios. Tienen que asesorar a la gente para que tome la mejor decisión. ¿Verdad? Bueno. Entonces, muy importante, por amor de Dios, utilicen buena calidad de sus fotos. Yo como evaluador me dedico mucho a investigar el mercado. Entonces, de repente veo fotos que no nos dan pena ajena. O sea, de inmuebles, o sea, de millones, los productos que ustedes manejan valen millones de pesos, cientos de miles o millones de pesos en la gran mayoría de las veces. Entonces, fotos de calidad, por amor de Dios. O sea, ya las fotos ya no hay pretexto. O sea, cualquier celular está el más barato y ya tiene una cámara buena. O sea, fotos de calidad, por favor, videos de calidad. Entonces, no tienen que meterle una millonada a su publicidad. O sea, su celular es más que suficiente. Captarlo en una casa, pues, tomen las fotos boquitas, ponen el cartel que se vende, tomen un video. O sea, no tienen que pagar mucho. No tienen que pagar mucho. O sea, simplemente tomen el video, lo suben a su perfil, lo suben a su perfil en Facebook. Hagamos, ah, muy bien, muy bien, claro. ¿Qué onda? A ver, cabrón, ¿cómo te invito? A ver, invite, ah, sí, aquí está, muy bien. Ah, claro, vamos a ver. Claro, invite. Ya estás invitada, cabrón. A ver, ¿cómo pasa esto? Ya estás invitada, cabrón, no sé, no sé qué tienes que hacer. Aceptar. A ver. ¿Sí pudiste, cabrón o no? Dice, ¿qué consejo pudieras dar cuando una nave, cuando es una nave comercial la que se desea promover? Bueno, aquí está un poco más complicado porque una nave comercial, pues ya estás hablando de industria, no estás hablando de persona a persona, ya estás hablando del tema industrial. Entonces, pues es igual, si te quieres especializar en el tema de naves industriales, pues tienes que empezar a hablar el idioma de las personas que vienen y contratan naves industriales, pues que vendrían siendo empresas grandes, ¿no? O sea, empresas armadoras o hablar sobre el tema de importación, exportación, o sea, todo ese tipo de empresas grandes que probablemente necesiten enfrentar naves industriales, vas a tener que empezar a hablar ese idioma, para que los puedas captar y puedan ver a ti como el experto en naves industriales es Raúl García, acércate con él porque él sabe dónde están las mejores naves, cómo deben de, o sea, características que deben de tener, los municipios que tienen incentivos para las naves industriales, ¿me entiendes? Todo eso va a empezar a llamar la atención de esa gente y van a decir, ah, Raúl García es el mero bueno, él sabe todo, o sea, él te hace el contrato de arreglamiento, él te busca las naves, él sabe las mejores zonas, él sabe los corredores industriales que hay, o sea, todo eso es un tema, son temas que le pudieran llegar a interesar a esa gente y que pudiera acercar a esa gente a tu perfil, ¿no? Pero luego vas a lo mismo, si te especializas en esto y luego después empiezas a hablar de zona cumbres, de casas, pues así como que, como que no, entonces mejor especialízate en algo y vas a, vas a tener bastantes ingresos porque vas a ser la reina de la materia, ¿no? Y el asesor inmobiliario lo que yo veo es que no lo hace, o sea, no se especializa en algo, entonces de repente vende aquí, vende allá, y tiene de todo un poco, estoy de acuerdo, pero no, no, yo no puedo hablar de un especialista en X o Y, no puedo hablar, pero si lo pudiera hablar, pues bueno, te lo recomiendo y ya se acabó, y este, eso es lo que yo, lo que yo pienso, ¿no? A ver, Caro, ¿pudiste, pudiste hacerlo o no? Uh, qué raro, a ver, te voy a invitar otra vez, invite, Caro, ah, ya estás invitada, Caro, pero bueno, ni modo, entonces, vamos a seguirle, este, acuérdense que, que la gente, cuando compra, y cuando compra, especial, cuando compra un carro, cuando compra una casa, compra a través de emociones, o sea, la compra, la compra de una casa es 100% emocional, o sea, primero lo compramos con la emoción, y luego después lo justificamos con la razón, siempre es así, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para vender? Pues mejor, no le hables con tecnicismos, porque la gente ni, ni te va a escuchar, ni te va a entender, ni le va a importar, mejor habla sobre, las fiestas que pudiera ser, en la terrazota acá, grande, bonita, este, pues las muchas horas que va a poder estar ahí con sus hijos, en el super, family room, que está muy bonito, cuando hay la, o sea, habla sobre la experiencia, o sea, que la gente se visualice, en esas áreas, en esos lugares, para que pueda, pues, verse ahí en esa zona, o sea, y se visualice, y le vendas con las emociones, que es lo que realmente la gente quiere, quiere que le vendas, con base en sus emociones, los tecnicismos, los métodos cuadrados, y todo eso, es lo de menos, o sea, el precio es lo de menos, y sabes llegarle a la emoción, a la persona, el precio es lo de menos, o sea, si, si una persona se acerca a una casa, de 40 millones de pesos, digo, no, dudo mucho que te esté haciendo perder el tiempo, o sea, es alguien que hiciste el presupuesto, entonces, el tema es de que tú, lo mejor es convencer, de que esa es la casa de sus sueños, y, y, y que se puede visualizar en ese lugar, ¿no? Y luego, ya después, entrará la razón, y, y, y con la razón, pues, ah, sí, es que, pues, ya estamos, ya somos cuatro, le intentamos una casa más grande, o porque, este, sí, hay mayor seguridad en la zona, o sea, cuando realmente lo que la gente quiere, pues, es comprarse la casa de 40 millones, porque la van a darse estatus, porque se va a poder presumir a sus amigos, porque va a ser un fiestón loco ahí, por lo que ustedes quieran, pero, realmente es pura emoción, 100% emoción, entonces, ustedes utilizan las emociones, entonces, en las descripciones, pongan cuestiones emocionales, lo técnico, claro que lo tienen que poner, claro que tienen que poner los métodos de construcción, de terreno, las, la distribución, todo eso tiene que poner, pero, también, apele a las emociones, que es lo que realmente, y más a las mujeres, porque la casa la compra la mujer, no el hombre, háblenle a la mujer, no el hombre, el hombre nada más pagamos, y ya se acabó, es como la boda, la boda es de la novia, no es del novio, el novio nada más paga, entonces, háblenle a la novia, háblenle de los hijos, háblenle a la cocina, la cocina es punto clave, entre la más grande la cocina y mejor, es mejor madre, aunque no cocine, no importa, la cocina tiene que estar grande, el vestidor, el vestidor tiene que ser grande también, y el vestidor, tiene que ser tipo, tipo tienda de ropa, tipo tienda de ropa, así, vestido grande, cocina, todo lo de la mujer, eso es lo importante, al hombre, a nosotros nada más, déjenos la sala, el área de televisión, y a que se quede su la cochera, para guardar, cosas ahí del carro, pero tiene que hablarle a las emociones, eso es lo que viene, la emoción, bueno, otro tema importante del Facebook, por el cual me gusta mucho Facebook, y que creo que es el lugar indicado, para que ustedes vendan, es porque podemos hacer seguimiento, imagínense ustedes esto, ustedes tienen una casa de venta en cumbres, mismo ejemplo, entonces, la casa está muy bonita, no sé, cuesta 2, 3 millones, de repente, ponen el anuncio en su perfil, en su fanpage, venta de casa en cumbres, 200 metros cuadrados de terreno, 300 de construcción, y no puedo darle precio, no lo pongo en el precio, ¿para qué? para que la gente empiece a enviarles mensajes, oye, ¿cuánto cuesta? oye, esto, entonces empiecen a preguntarles, y no contesten públicamente, siempre pónganle inbox, porque hay gente que odia eso, no, ¿para qué pones inbox? ¿para qué pones eso? si no vas a poner información, es así, créanme que es la forma correcta de vender, ¿por qué? porque cuando le pones inbox, la persona te manda el inbox, y ahí le mandas toda la información, y tienes oportunidad de tener contacto con esa persona, a un lado es lo mismo, se trata de hacer una relación entre el comprador, y el vendedor, o el intermediario que son ustedes, si no hay oportunidad de que hagan una conexión, una relación, que les pidan la información de contacto, el nombre, el teléfono, el correo electrónico, de nada sirve el anuncio, no ha sido la publicidad, y ahorita les digo por qué, entonces siempre es a través de inbox, siempre, nunca pongan la información pública, ¿por qué? porque si no, matan al interés de las personas, por ejemplo, esa casa, si hubieras puesto el valor desde un principio, hay gente que va a decir que es muy cara, y hay gente que va a decir, ah, no, no me gusta, o sea, ni siquiera te van a dar la oportunidad, de que tú les expliques, que esa casa cuesta 2 millones, o 3 millones, porque tienen un excedente, porque tienen una alberca muy bonita, porque, este, no sé, por lo que ustedes quieran, no les van a dar la oportunidad, de hacer la venta, van a matar la venta, y van a matar el interés, desde un principio, entonces, ya pueden empezar ustedes a hacer, base de datos, que esa es la palabra clara, tiene que ser una base de datos, de tal forma, que esa persona que está en cumbres, esa persona interesada, en esa casa de cumbres, igual ustedes ya venían a la casa, pero, esos inbox, esos contactos, se quedan abiertos, y si ustedes le están pidiendo, a esa gente, su teléfono, y su correo electrónico, ya están haciendo una base de datos, de tal forma, que como yo, como yo le recomiendo, si ustedes son expertos, en la zona cumbres, les van a seguir llegando, o van a seguir captando, casas en la zona cumbres, de tal forma, que tengan una base de datos, que va a valiar oro, ¿por qué? Porque ustedes, como ustedes son los reyes, de la zona cumbres, la gente los va a buscar, oye, no tienes un comprador, ah, sí, aquí está bien, ocho, cientos mil compradores interesados, porque tú, ya has estado haciendo, base de datos, base de datos, lo que más vale, y mucha gente no la tiene, y ni siquiera sabe que existe, o no le interesa, tienen que crear una base de datos, de gente interesada, en X o Y zona, pero si tienes una base de datos, de aquí, o sea, toda segmentada, va a ser muy complicado, por eso yo les digo, que tienen que ser especialistas, en cierta materia, cierto tipo de inmuebles, cierta zona, para que sus bases de datos, sean especializadas, y sean los reyes de la colina, en ese tipo de materia, en ese tipo de zona, y la gente los va a buscar, tanto para, ofrecerle a los inmuebles, como para comprar, tienen una base de datos, segmentada, y esa segmentación, se puede hacer, muy fácilmente, a través de Facebook, pero es trabajo de ustedes, de que, no les den la información, desde un principio, tienen que pedirles el inbox, para que ahí, ustedes hagan el amor de venta, y aparte, pongan, les piden su teléfono, su correo electrónico, y luego después, pueden hacer labor, de seguimiento, también, la casa, no se ha vendido, en tres meses, oiga, usted nos habló, la semana pasada, o el mes pasado, sobre una casa en cumbre, ¿sabe qué? Todavía está disponible, ¿sabe qué? Bajó de precio, ¿qué le parece? ¿Cuánto vale, esa información? Díganlo ustedes, vale muchísimo, porque tienes una base de datos, de gente cautiva, que ya te conoce, o sea, no les está hablando, es un desconocido, les está hablando, acá el master, de la zona cumbres, y aparte, es gente que se interesó, en una casa anteriormente, de cumbres, entonces, es muy probable, que siga interesado, en una casa de zona cumbres, es una segmentación, esa segmentación, vale oro, vale oro, ¿por qué? Porque, pues ustedes van a ser, los menos buenos de la zona, o del tipo de inmueble, y te van a pasar a buscar, y así vas a hacerse, una bola de nieve, positiva, en la que vas a seguir, captando, y captando, y captando información, de gente que quiere comprar, de gente que quiere vender, y eso se llama, hacer un asesor inmobiliario, y van a ganar un lanón, en comisiones, ¿verdad? Yo creo que es bastante claro eso, porque la especialización, el seguimiento, es de vital importancia, a mí me ha tocado, que he pedido cotizaciones, de lo que ustedes quieran, y le envío un correo a alguien, ok, primero, que me conteste, si me contesta, que me manda la cotización, si me manda la cotización, todavía falta, que me den seguimiento, o sea, yo, me contestaron, ok, me llegó el correo, no me llegó el correo, tuve dudas, no tuve dudas, se me hizo caro, tengo otra solicitud, ¿cómo demonios van a saber, si no le preguntan al cliente, si no confirman, que les ha llegado la cotización, o si no le hablan, para preguntarle, si tiene dudas, o X o Y, o sea, no se sabe, si ustedes a la primera, al primer contacto, le envían la información, del cliente, del inmueble, y ya no le hablan, están mal, están mal, porque ahí tienen, esa información es valiosa, es alguien, que ya tiene una necesidad, que ya los conoce, que le gustó la casa, o sea, ya tiene mucho camino recorrido, si no aprovechan las oportunidades, están mal, y aparta, en la base de datos, entonces, ponle que no la venden a esa persona, pero esa persona, ya está filtrada, filtrada, y eso vale mucho, o sea, ya se ahorraron un tiempo, ya no es un desconocido, ya los conocen, ya los conocen, y ya, y ya saben ustedes, qué es lo que está buscando esa persona, ya no falta que lleven otra propiedad, hacen el match, y cobran la lana. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿quién es el comentario? ¡Cao! ¡Ah! El vestidor de la mujer, exactamente, el vestidor de la mujer, exactamente, inmenso, bueno, entonces, otro tema muy importante, que les quiero comentar, que utilicen el poder de Facebook, porque el Facebook, no tienen que meterle tanto dinero, o a lo mejor, ni un peso, si quieren, existe un área, muy desconocida, para algunos de ustedes, o casi muy poco utilizada, que se llama Marketplace, Marketplace, es una, es un área, que está del lado izquierdo, del lado izquierdo de la pantalla de Facebook, de tu perfil personal, hay anuncios como persona, no como fanpage, como persona, y ahí, en el Marketplace, ahí puedes poner propiedades, o lo que ustedes quieran, en venta, entonces, tiene, tiene vigencia, el anuncio, sí, pero le llega a muchísima gente, muchísima gente, le voy a platicar una experiencia propia, estuve colaborando con Carolina, y su hermano, David Tabeño, para la venta de un inmueble, y, pues, yo colaboré con ellos, con la publicidad, porque, pues, como se dan cuenta, me gusta el tema, entonces, puse, ese inmueble, lo puse en Marketplace, y no les, no les quiero echar mentiras, fácil, fácil, me contactaron con unas 500, o 700 personas, 500 o 700 mensajes, me llegaron a mi, a mi WhatsApp, a mi celular, y lo contesté, o sea, no, no se vendió por ese medio, la verdad, no llegó el comprador ahí, pero la cantidad de gente, que me llevó, fue inmensa, después bajó del precio el inmueble, y, ¿qué pasó? Pues, ya tenía yo mi base de datos, les empecé a enviar mensajes, no sé qué, ¿te acuerdas de la, de la casa X? Bueno, bajó del precio, ¿te interesa? Sí, no X, pero ya tenía yo mi base de datos, pero muchísima gente se puso en contacto conmigo, este, y no pagué ni un solo centavo por esa publicidad, y fue gratis, este, claro que le tuvimos que dar seguimiento, contestar, X y Y, pero, este, no costó nada, se llama Marketplace, ahí ponga sus propiedades, se vencen los anuncios, renuévelos, no pasa nada, y es baratísimo, o más bien lo he regalado, no cuesta nada, este, y por favor utilícenla, es buenísimo, Marketplace, y ya por último, entramos, a el poder de Facebook, en cuanto a los grupos, esa es una belleza, salgo que también, hay cantidad de grupos en Facebook, no sé si están bien o mal manejados, yo, he visto grupos de, Facebook sobre, inmuebles, hay muchos de inmuebles, ventas de casas, en no sé qué, ventas de casas, en no sé qué, pero jamás he visto un grupo como el de nosotros, la verdad, digo, soy sincero, no, no soy presuntoso ni nada, pero jamás he visto un grupo como este, que genere contenido, que hable sobre, sobre temas específicos, en el caso del tema inmobiliario, este, que hable, sobre temas de gente, que es la que queremos atraer, que son los agentes inmobiliarios aquí de, de Nuevo León, o de cualquier otra parte de la República, pero básicamente estamos enfocados en el Estado de Nuevo León, y qué estamos haciendo, se hace marca personal, que den ustedes un grupo especializado en la zona, o en los productos que ustedes venden, por ejemplo, en el tema de, de naves industriales, es un tema muy especializado, entonces, que den un grupo, este, venta de naves industriales, o, los, los mejores tips de naves industriales, o algo así, o, o, el corredor de Nuevo León, de naves industriales, algo así, entonces, empiecen a hablar, sobre el tema de naves industriales, dónde son, cómo son, las características, si, cláusulas de los contratos de arreglamento, inviten a gente, o sea, los lives, no, 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 pueden ser con invitados, no nada más ustedes, o sea, no todo el mundo sabe de todo, entonces, pues, ustedes ven que, que Carlos se encarga del, del inmobiliario, que, yo no, yo no me dedico a vender inmuebles, Carlos la, experto en la materia, y le hablo de otras cosas, del tema legal, este, y cada quien maneja sus materias, igual ustedes lo pueden hacer, hacer así, creen su grupo, sobre, corredores industriales, y hablen sobre naves industriales, pero, bueno, lo mismo, es 80% contenido, 20% venta, ¿por qué? porque nadie se mete a los grupos, a ver publicidad, nadie, absolutamente nadie, entonces, utilicen el poder, de los grupos, que den grupos especializados, den contenido, y luego, hasta el final, si acaso, vendan, y a lo mejor a veces, ni necesitan que vendan, porque la gente se va a acercar con ustedes, y les va a preguntar, y les va a ofrecer los inmuebles, entonces, ese es el tema de hoy, de el Facebook, espero que les haya, el marketplace es una buena, sí, exacto, Raúl, el marketplace es una super arma, y es gratis, es lo más bonito, es gratis, si tienen alguna duda, de la gente que vea después el video, pues pueden ponerla aquí en el grupo, y con todo gusto la contestamos, vamos cada vez, siendo más personas en el grupo, muchísimas gracias a todos, siguen invitando, por favor, entre más gente haya, pues, hay mejor contenido, mejores preguntas, seguimos con los lives, por favor, siguen, haciendo crecer el grupo, inviten, por favor, inviten, copien la liga del grupo, péguenla en otros grupos, o con sus amigos, conocidos, nosotros vamos a seguir apoyándonos a todos, para que todos crezcamos juntos, y pues podamos aprender más sobre el tema de asesores inmobiliarios, y tema inmobiliario aquí en Nuevo León, soy Marcelo Estrada, el Corredor Público 31 de Nuevo León, muchas gracias a todos por su atención, y nos estamos viendo, bye bye.